Hay un dicho que dice, la infelicidad de algunos es la felicidad de otros. Y esa es una realidad que lamentablemente tenemos que enfrentar. Hoy está con nosotros el doctor César Lozano para hablaros un poquito de esto. Mi querido doctor, qué gusto saludarlo, qué gusto tenerlo aquí. Pues sí, el lado fácil de la gente difícil. ¿Cómo está lleno el mundo de gente difícil? Bueno, no sé si seamos o no seamos difíciles todos, o haya quienes estén estereotipados dentro de una gama, una rama de gente difícil y otros que sean muy fáciles. El hecho es que de una u otra manera nos toca convivir siempre con gente que decimos que de plano no entiendo, yo cuelgo los hábitos. Fíjate que el libro lo empiezo, George, con eso. Que todos en un momento determinado somos insoportables para alguien. Que a lo mejor alguien ahorita en alguna parte de Monterrey y su área metropolitana está diciendo, bendito Dios que se largó al trabajo, a ver si se queda ya 10 años. O sea, nadie sabemos en qué momento tenemos una actitud que es insoportable para alguien. Que todos en un momento dado podemos ser un obstáculo para alguien directo o indirectamente. Porque a veces dicen, yo, yo qué le hice, cómo que qué le hizo. Si te dedicas nada más a ver defectos, si nunca ves cualidades, si nada más andas viendo lo que está mal, pero nunca reconoces lo que está bien. Y ahí es cuando nos damos cuenta cuán difíciles somos. Hablo de más de 20 tipos de gente difícil e insoportable. Y mucho de esto nos comentaba, doctor, es de lo que ha recopilado también en sus conferencias, las preguntas que le ha hecho la gente. En redes sociales. Y en redes sociales. Y logra entonces, dice, ahora sí no se le fue ninguno. Logra compilarlo todo esto de una manera, pues ya conocemos el estilo del doctor César Lozano, de una manera muy digerible, divertida. Pero el objetivo finalmente, entiendo, es muy claro, hacer los mejores seres humanos. Ese es el objetivo. Me da gusto que lo interpretes así, Jorge. Porque mira, yo quiero que sepas que cuando escribo un libro siempre tengo en mente eso de decir, ¿de qué manera puedo ser un poco mejor persona? Yo creo que cuando, en lugar de guardar coraje al que me complica la existencia, le tengo compasión y avance mucho. Porque detrás de una persona difícil siempre hay una historia difícil. Si tú, si usted piensa ahorita en una persona complicada, le piense. No, no voltee. A veces está al lado, porque no falta. No me mire a mí. Cruz, así la señora. No, mire, piensa en una persona complicada. Y la pregunta es, ¿usted conoce su historia? ¿Usted sabe qué ha vivido? Porque, no, pues si todo ha tenido. Eso es complicado. Porque tan complicado es el que todo tiene, como el que no tuvo afecto, no tuvo dinero, no tuvo cariño. Los dos extremos. Porque una señora que en una conferencia me dijo, Doctor, no, detrás de una persona difícil no siempre hay una historia difícil. Le dije, ¿por qué? Mi hijo, todo le doy, lo que necesita, mamá, aquí estoy. ¿Qué quiere mi amor? ¿Qué le compro a mi vida? Y yo, es la peor, el no poner límites. Claro. El darles todo. El sentido del valor de las cosas. Claro, decía el doctor Jesús Amaya, que es especialista en el tema, que usó una palabra como que, que batallen tantito, tantito, tantito trauma no hace daño, porque ahora estamos viviendo una cultura de la sobreprotección, y lo hablo en mi libro nuevo, El lado fácil de la gente difícil, más que un libro, Jorge, es una manual de vida. Es un manual para que cuando digas, ¿cómo trato a mi jefe? Ahí viene. ¿Cómo trato a mi suegra? Ahí viene. A mi esposa. A mi esposa, a mi hijo. A mi esposo. Al tráfico, amigo, que ahorita el tráfico está, no sabes qué cosa tan tremenda para el sur de la ciudad. Hay gente que no vale la pena ni que le dediques tiempo, mente ni espacio. Hay hombres y mujeres en el mundo que no vale la pena ni que utilices una técnica. Simplemente no existe. Ejemplo, me voy a cambiar de carril. Ahorita me tocó. Pongo la direccional. El automóvil que venía, venía, ¿qué te diré? A 50 metros de mí. Veo por el retrovisor. Pongo la direccional y me empiezo a cambiar. Me prende la luz y me pita. Digo, porque él es su carril, porque él es el único que paga impuestos, porque él es el único que mangonea aquí en Monterrey. Tú dices, pi, piepita. Cualquiera diría, espérate, ¿qué te pasa? No dejes que gente así te desestabilice, George. Porque el problema es eso, que qué importancia le estoy dando yo a un automovilista que ni lo voy a volver a ver, ni me importa quién es, ni mucho menos me voy a enganchar con alguien que no vale la pena. Sí, muchas de las ocasiones, ese tipo de situaciones nos echan a perder el momento, el día. Y, oye, tú. Incluso hasta la vida. La gente con la... Ah, qué fuerte estuvo eso. ¿Verdad? Es verdad. Pero la gente con la que va contigo. Sí. Ve cómo reaccionas, mamá. Ve cómo reaccionas, papá. La niña que va atrás, que parece que no va haciendo caso, está viendo cómo gritaste cuando se atravesó. No, fíjate, animal. Y la niña viendo. Son esponjas, Jorge. Tú lo sabes. Tengamos mucho cuidado cómo reaccionamos. Y lo digo en mi libro, El lado fácil de la gente difícil, que llegó ayer a Feria Internacional de Libros. Está en Editorial Santillana. Muy bien. Entrando a la feria, ahí está. Y si no, también Editorial Font lo tienen. Y hoy firmo libros de 4 a 6. Y el sábado presento mi libro en la Sala C, Sintermex. Es 7.30 de la noche, llegué antes. Me encantaría que me acompañara. Voy a firmar hasta el último libro. Qué maravilla, doctor. Porque sí me quedo. La vez pasada me quedo hasta la 1 de la mañana firmando porque fueron más de... Ni digo números, pero no me lo creía. Pero fueron más de 800 libros. Pero eso es la consecuencia de eso que usted ha hecho, doctor, en esta sociedad mexicana, allá en las fronteras de nuestro país, de buscar siempre dar ese granito de arena. Y le decía hace un instante, antes de entrar al aire, el hecho de que en una conferencia que esté llena a miles de personas que han estado en sus conferencias, una sola persona cambie, va a ser detonante y enciende la mecha para que otras tantas así lo puedan hacer. Y es bíblico, amigo, tú lo sabes. Es bíblico. Con una persona que sea mejor hijo, con uno que lea mi libro y diga, si es cierto, soy difícil, regálelo en Navidad, regáleselo a su marido, regáleselo a sus hijos. Porque si tú abres, George, ¿puedo enseñarlo? Sí, sí, adelante. Si lo abres, viene con ilustraciones. Es algo que nunca había hecho. Con dibujos muy divertidos, con dibujos amenos, con cuadro, con lo más importante que trae cada libro, cada capítulo. Es una manera... Nunca había hecho un libro así. Mi editorial, el sello Santillana, ahora, echa la casa por la ventana con este libro, y no sube el precio de los libros. Me siento bendecido, agradecido de que la gente pueda llevar el lado fácil de la gente. Iba a poner insoportable, pero se me decía muy bravo el nombre. No, doctor, yo a lo mejor no hubiera reparado en eso. De todas maneras, a muchos nos toca a veces eso. Por eso yo inicié esta breve charla, que hay personas que la infelicidad de unos es la felicidad de otros. Y bueno, de esta manera vamos a poder tener algunas herramientas para mejorar nuestra calidad de vida, nuestro entorno, nuestras relaciones humanas. Yo también soy un convencido de esto, soy humanista, antes que cualquier otra cosa. Y me da mucho gusto tenerlo aquí, doctor. El éxito ya lo tiene, así que bueno, pues lo único que nos toca a nosotros es fomentar, y como dicen en mi pueblo, a cacarer el huevo. ¿No? Tres libros. Tres libros de eso. De eso puedes escribir tres libros. Muchas gracias, doctor. Pues lo vemos entonces. Tiene agenda, por último, muy rápido, saturadísima, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Bueno, sí, la próxima semana está en Aloha, Sonora, la que sigue es Chihuahua, la que sigue es el sureste y los Estados Unidos. Muy bien. Gracias a Dios. Doc, muchísimas gracias. 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 Gracias.